Hoy se va a conocer la audiencia preliminar en el caso de que se le siga a Jesús Alberto Lamir Luciano, bienvenido a Moya Pie, diputado del crimen de Juan Rafael Peralta Gómez. Fue aplazada esa audiencia preliminar en el día de hoy, para el día 6 de julio, a los fines de que sea notificada el escrito de acusación de actor civil y pretensiones de los creyentes a uno de los abogados, o a uno de los abogados de uno de los imputados. Supuestamente dicen que ellos serán liberados, no hay pruebas para poderle condenar. Bueno, usted lo dijo supuestamente, realmente lo que hay de verdad es pruebas, muchas pruebas que comprometen de manera directa su responsabilidad en este crimen que ha concernado a la sociedad mayor en el país. Ya fui del diálogo, Ignacio Márquez. ¿Qué ha decidido, Ignacio? Dice que la prueba de Dios fue sacada a base de golpes. Eso es falso totalmente. Creen que para sacarle una prueba a golpe a un agente van a ser tan precisos, dando detalles en todo el contenido del acta del informe pericial de autosia, por ejemplo, del acta de levantamiento de cadáver, etc. Eso son decires. ¿Qué pasó con el menú involucrado también? Está condenado a tres años y seis meses por el Tribunal de Niños y Niñas Adolescentes del Distrito Judicial de Valverde y hay una apelación, incluso estamos esperando la decisión de la corte de apelación del Tribunal de Niños y Niñas Adolescentes del Departamento Judicial de Santiago. ¿Se demostró la culpabilidad en este caso? Claro, en primer grado. Como será demostrado en este grado también, los dos adultos. ¿A quién representa usted? A los creyentes, a los hermanos de los CISO. Ramón Peralta Gómez y Rafaela Miguelina Peralta Gómez. Eso me arrepiento. Gracias. ¡Gracias!